No terminan de superar y por años no superarán el dolor por la muerte del padre y el asesino que estaba detenido a pocas cuadras de la casa está en libertad y quién sabe por dónde anda. Yo te agradezco enormemente y te pido disculpas por la molestia, Martín, soy Ari Palucho. ¿Qué tal, Ari? Buenas noches. Bien. ¿Se comunicó con ustedes alguien del Ministerio de Seguridad, alguien de la Policía Bonaerense, de la Fiscalía, de Juzgado? Mirá, de la Fiscalía y de Juzgado no nada. Sí, se han comunicado de la comisaría y de la municipalidad, que son las únicas dos personas o las dos fuentes que nos van dando datos o informaciones sobre qué es lo que se está haciendo, qué información es la que se va teniendo para trasladar a estos tres que son los que faltan y entre ellos está el asesino de mi papá. Bueno, entonces, ¿cuál es tu sensación a esta hora? ¿Que lo van a encontrar? ¿Que lo están buscando seriamente? Y, mirá, lo primero que se me vino siempre, en el momento que me dijeron, fue bronca. Y ahora, digamos que, bueno, no me queda otra más que confiar. Digamos que ya estamos en el baile y tratamos de, de nuestro lado, tratar de darle toda la confianza y tenerles por ahí la paciencia o el tiempo que requiere buscarlos y esperamos que encuentren con los mejores resultados, ¿no? ¿Vos sabías que él estaba detenido en esa dependencia, en esa comisaría? No. ¿Vos creías que estaba en un lugar de máxima seguridad, no? No, no sé si en un lugar de máxima seguridad, pero sí en un penal. Digamos que es una persona que está acusada de un asesinato, que, espera, no soy abogado, ¿no? No, no, pero cae, no hay una cosa que esté en una seccional, en un calabozo, un ladrón y otra cosa, un asesino, ¿no? Exactamente, sí, no, uno esperaba que esté en un penal donde tenga, digamos, como te dije, es un delincuente de peligrosidad y debería estar por lo menos... Bajo un área del servicio penitenciario, ¿no? En una celda o en un calabozo con rejas de papel y paredes de cartón, porque viste con la facilidad que se rajaron, ¿no? Sí, además tené en cuenta de que eran, creo que eran tres personas, todo lo que había en la comisaría. Sí, eran tres. Hoy cuando dijimos que desplazaron a la cúpula, son tres tipos a cargo de esa comisaría. Sí, los tres tipos que estaban en ese turno más el comisario. Qué bárbaro. ¿Y qué argumentación dan? ¿Por qué se escaparon? Bueno, supuestamente... ¿Cómo? ¿Por qué ya sé? Porque todo el mundo se quiere ir, si está preso, pero digo, ¿cómo hicieron para escaparse? Bueno, según lo que nos dijeron acá, es más, supuestamente abrieron unas rejas, salieron por los techos y son los vecinos de la zona que dicen que escuchan ruidos en los techos, los que alertan al 911. Uno de esos llamados cae en la comisaría y cuando van a revisar se dan cuenta que faltaban presos. Y entre ellos está este individuo, Carlos Emanuel Ortiz. Hoy lo hablábamos también al mediodía en A24 con el gaucho, porque no es un asesino cualquiera. Yo no te quiero meter ficha, pero la manera en que mató a tu viejo. Es un cobarde, es una cosa bestial lo que ha hecho. Y tiene solo 18 años, ¿no? Y ya carga con este episodio. Sí, sí, pensaba que lo mató a sangre fría, a un disparo en la cabeza, a quemarropas. Eso estaba comprobado en la autopsia. Y bueno, fíjate con todas las pruebas contundentes que tenían y aún así lo tienen en una comisaría, ¿no? Bueno, Martín, y ahora cómo... Bueno, hoy ustedes, y yo te pido disculpas porque lógicamente son tantos los episodios que los molestamos por unos días, después los dejamos de llamar. Igual siempre tenemos presente este episodio porque fue muy doloroso y porque los vecinos nunca me voy a olvidar cómo hablaban del viejo y cómo lo homenajearon. Y es el día de hoy que vuelven a hablar. Estuve hoy con un móvil ahí con los vecinos y hablan maravillas. Y aunque tu papá pudiera sido quien fuera, no tienen por qué matarlo. Pero digo, ¿cómo la fueron llevando? ¿Se hicieron cargo ustedes del local? ¿El local cerró? ¿Qué hicieron? Bueno, el local actualmente está cerrado y digamos que la idea es que quede un tiempo más hasta que lo vamos a alquilar y lo va a trabajar un tercero. Pero nosotros no lo vamos a trabajar más al local. Bueno, ¿y cómo está Delia? Que sé que hoy estuvo hablando con algunos medios. ¿Cómo está tu mamá? Sí, y bueno, además digamos que fue la que más golpeada estaba porque pensaba que era un compañero de vida. Tenían 34 años de casado. ¿Cuántos años? 34 años de casado. Mamita querida. Así que es mucho tiempo, nosotros la acompañamos, estamos siempre con ella, pero no podemos ocupar el lugar que ocupaba mi papá. Somos un paliativo, la apoyamos en lo más que podemos, pero es la que más sufrió, ¿no? La que más golpeada le recibió esta noticia. Bueno, le recordamos a la gente que estos individuos, porque hay uno que lo mata, pero es una gavilla, ¿no? Que integraban, habían concretado asaltos en Capital y en el Conurbano. Bueno, en el caso de Villa Vallester directamente ya no roban, sino que matan, ¿no? Una locura. Te mando un abrazo grande y ojalá que en las próximas horas te volvamos a convocar para hablar de la detención de este asesino Ortiz de 18 años. Muchas gracias, ¿eh? No, a usted. Saludos a la mamá y a los hermanos. Martín estaba ahí, el hijo de Eduardo Erlein. 7.41 en la tarde. Cuando vuelvo hablo con Ezequiel Spielmann, ¿sí? Y tengo, por supuesto, a mi asesor terístico, Julián Pizarini, con más, desde Nueva York. Quiero preguntarle por lo dicho de Del Potro, que me parecieron un poco felices hoy, ¿no? Pero bueno, Del Potro siempre decimos lo mismo.